Y continuamos con más Encuentro informativo y en este caso También para meternos en un tema que Mencionamos hace un ratito en el inicio De esta edición y tiene que ver con Bueno, el incendio que sufrieron vecinos Y vecinas de la lobería, estas dos Viviendas que, bueno, a raíz de una Situación doméstica se dio este incendio Pero que, bueno, desnuda también y deja Nuevamente en exposición una situación Que atraviesan vecinos y vecinas que Tienen que ver con la comunicación Justamente ante, bueno, situaciones de Gravedad. Por ese motivo estamos en Comunicación con Raúl Mingo, que es Vecino allí de la lobería para charlar Un ratito con él. Así que vamos a darle La bienvenida. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo Está? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo A toda la audiencia. Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poco Sobre esta situación que se dio en En principio también todo lo que sucedió Después, ¿no? Bueno, la preocupación que Genera Mira, este tema no es de ahora O sea, acá en la lobería, te digo Permanentemente, los que vivimos acá Te sobran la mano para contarlo, ¿viste? Y hasta hace un año más o menos que Contratamos un servicio de internet Satellital Ahí estábamos aislados por completo, ¿viste? Oye, gracias a Dios, nosotros tenemos En mi casa Y otro vecino que está en la otra punta Puso Starlink, así que al menos estamos Comunicados entre los dos Y es más fácil. ¿Pero qué pasa? Cuando sucede el siniestro este A las nueve de la noche se corta la luz ¿Viste? Y cuando pasa eso, ¿qué hacemos? Nosotros salimos afuera Si la fase que se cortó es la nuestra Miramos para el lado del mar y se ve la luz Del puesto de la policía Que si ese está prendido, quiere decir que Ahí abajo hay luz Entonces, con un teléfono del tiempo de Niall, agarramos señal de wifi del camping Y ahí podemos comunicarnos Pero bueno, en este caso estaba todo oscuro O sea que no había luz en la lobería Miro para bien, me estaba resplandor El cóndor estaba resplandor y era local Bueno, perfecto Nos quedamos acá y en eso me dice mi mujer Mirá, una luz amarilla en la calle Entonces salgo afuera y digo Si, no andaba nadie, ¿viste? Pero bueno, salgo afuera y no No era una luz amarilla Casualmente las cabañitas que se quemaron Están en línea recta donde estamos sentados En la mesa nosotros, en nuestra casa, ¿viste? Claro Y cuando le digo, no, es fuego Lo único que alquilamos es lo que hemos hecho toda la vida Los pocos vecinos que estamos acá Agarramos palas, balde con agua y salimos corriendo, ¿viste? Y, no, cuando llego allá, ¿viste? Teníamos pasado un alambrado nada más Y había empezado a arder la primera de las cabañas Y, pero era de adentro hacia afuera el fuego, ¿viste? Entonces alcanzo a tirar un balde de 20 litros En una de las ventanas Y, bueno, parecía que era Le había tirado un asta, ¿viste? Era peor Y siento un ruido adentro Como de una pérdida de gas Entonces a los dos vecinos más que se habían sumado Les dije que no fueran Porque iba a flotar algo, ¿viste? Bueno Consecuencia de eso fue A las 9 menos cuarto se corta la luz A las 9, 9, 9 y 5 Se produce el incendio este El otro vecino que te digo que tiene internet Se pudo comunicar por una línea que tienen Entre la policía Salió el patrullero hasta Playa Bonita Para buscar señal de teléfono Para avisar a la boca Incluso el equipo de VHF que tiene la policía Si no hay 220, no anda tampoco, ¿viste? Claro, ni la policía Pero esto nosotros lo padecemos de toda la vida No, no, no No, la policía estaba al lado nuestro Y no podían hacer nada Pero esto lo padecemos desde siempre, ¿viste? O sea, desde siempre no Te voy a hacer más concreto Y le duela a quien le duela Yo no estoy en contra de nadie Pero la verdad es esta 18 de diciembre, no me acuerdo del año Pero fue la anterior gestión de Beretine Vienen a inaugurar, ¿viste? El camping como todos los años En ese entonces La empresa Movistar había reemplazado La torre grande que había Y estaba instalando la nueva Cuando sale en el camping Beretine para ahí Dice, ¿qué es esto que están haciendo acá? Entonces el ingeniero de la obra le explica Estamos instalando la torre de última generación De Movistar para reemplazar la grande No, dice, la verdad Dice que está mal Dice, porque Pero no hay problema Yo voy a hacer la gestión Para que sea una torre multi-empresa A mí me pareció bien ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a beneficiar Quienes tenemos Movistar? Nada más Bueno, consecuencia de eso A partir de ahí Cero comunicación Esto que pasó el sábado acá Fue una desgracia con suerte Porque esas cabañitas se alquilan Permanentemente Y gracias a Dios no había nadie adentro Que eso hubiera sido lo peor de todo Ahora La impotencia que sentimos nosotros Digo, ¿por qué no nos escuchan? No pedimos nada Jamás Jamás Yo pedí Ni un puesto de trabajo Ni una retribución Nada Solo te darles ideas Porque vivimos acá Sabemos la problemática que hay acá Nunca nadie nos escuchó Entonces La impotencia que tuvimos Esa noche No dormimos Porque incluso a las 2 de la mañana Se revivó el fuego No habían dejado guardia de ceniza Nada Así que imaginate Lo que es estar acá No tenemos agua Pedimos aunque sea agua cruda No pedimos agua potable Pedimos señal de teléfono De 2G De 5G Para tener internet Para navegar No De 2G Para hacer una llamada común O un mensajito de texto Nada Nadie nos escucha Entonces yo me pregunto Y me pregunté en ese momento ¿Qué es Municipal como el gobierno de la provincia? Que haya un Que fallezca una persona acá Tirada o quemada Que se hubiera quemado ahí Necesitan eso 30 kilómetros Había no hay 30 de cóndor Acá nadie viene Nadie Entonces Una impotencia total Viste Respecto de lo que decías De Un problema casero Mirá Es muy Es una situación muy difícil Viste Yo estuve ayer Me llamó el perito Que mandó bomberos Para hacer el peritaje Y bueno Con lo que yo puedo saber Por los lugares En que he estado trabajando Viste Llegamos a una discusión En un momento Sobre un tema Específico De un cortocircuito Que él decía que sí Yo decía que no Bueno, está bien Yo di mi opinión Y punto aparte Y hace un ratito Me entero De que había cambiado Su dictamen Y que había dejado de lado Lo del cortocircuito No sé si me explico Sí Entonces Uno está acá Uno ve todo Lo único que quiere Si viene tanto El delegado del cóndor Que tiene que atender La zona esta Porque llega hasta Bahía Creek Elegido municipal O al intendente O quien sea No le vamos a pedir nada Ni le vamos a pegar Ni lo vamos a golpear Solo queremos darle las ideas ¿Cuál es la solución acá? Eso queremos hacer Te cuento No sé de qué tiempo dispongo Pero decímelo vos Sí, sí No, no Cuénteme Cuénteme Hasta hace un año Bueno Hasta hace un año Hace un año prácticamente Que bueno Logramos que viniera Una camioneta Patrullero Del puesto policial Que tenemos acá en la avería Un año Antes de eso Era permanente Acá en mi casa En verano En invierno En otoño Cuando vos se te ocurra Golpeando las manos Ahí afuera ¿Qué pasó? Hola don ¿Cómo le va? Ya tengo una camioneta vieja Pero grande ¿Viste? No ¿Sabe qué? Nos quedamos tirados En la encenada Que esto que nosotros No nos podían Me dijeron que la policía Que es el único Que nos puede Listo Vamos para allá Sacando autos Levantando gente En accidentes Que ha habido en la ruta Toda la vida Haciendo eso Y esta gente No nos escucha Entonces La indignación es total Y El corolario Fue esto que pasó el sábado Eso fue ya No sabes Te sentí hasta responsable Yo me siento hasta responsable ¿Viste? Es que estamos viendo Y la otra Estamos viendo las imágenes Y el incendio es impresionante Más allá de que Esto que recién mencionaba Cuáles hayan sido los motivos Si fue doméstico o no Bueno Esta situación que está contando Es de suma gravedad ¿No? La situación de Bueno De desamparo En la que se encuentran ustedes Ante Bueno Un hecho Que como dijo Podría haber sido peor Claro Claro Vos calculá De mi casa Hasta las cabañitas Y unos 50 metros Corriendo Con dos baldes De 20 litros de agua Yo tengo 75 años No soy un pibe ¿Sí? No tener Tan solo un tanque Que vos digas un tanque Donde podamos sacar agua Y tirarle De la que compramos Que vale 100 mil pesos El camión Para tener nuestro tanque ¿Viste? Claro Que ni siquiera Ni siquiera eso aporta A la municipalidad Yo te digo la verdad Entre impuesto inmobiliario Y municipal Pagó unos 14 mil pesos por mes Y yo hace 50 años Que estoy acá No hace dos Ni estoy haciendo recién Mi casita acá ¿Viste? Claro Entonces al menos Que dijera Y te vamos a devolver Te tiramos un tanque De un camión de agua En el camping Que hay una cisterna De 180 mil litros Que está vacía Que no se usa para nada ¿Viste? Tirarlo ahí Y después andá Y sacarlo con balde Y te lo traes Bueno Al menos eso No pedimos oro ¿Viste? Son cosas mínimas Que hacen a la vida Del ser humano ¿Viste? Sí Y la desprotección esa ¿Vos te crees que alguien Alguien vino hoy? Y yo digo Bueno el lunes va a venir alguien Aunque sea de tercero Cuarto nivel ¿Viste? No No viene nadie Olvidaste Ahora eso sí Eso sí No te mandes Un fueguito afuera Por ejemplo A quemar dos yuyos Porque ahí aparece ¿Quién? Medio ambiente Porque estamos En una reserva natural ¿Viste? Y yo te digo De corazón Que lo digo Compré mi terreno Y el loteo fue Mucho antes Que esto fuera Una ANP ¿Sí? La desgracia Más grande Que tuvimos Los vecinos de acá ¿Sabes cuál fue? Que declaran ANP Esto Porque a partir de ahí Cualquier cosa Que nosotros decimos Es no 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 Al extremo Que la anterior secretaria Adina Migani Vino en una oportunidad Porque quería hacer Un festejo De siete días Porque se cumplía El aniversario De la ANP Y llamó A los vecinos Bueno Totalmente Todos indignados Igual que yo ¿Viste? Y una vecina Le dice Señora Dice Como vecinos De la lobería Queríamos pedir No 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 Yo no vine a casa A vender a ningún vecino Esa es la respuesta Entonces por eso te digo El mayor daño Que nos hicieron A nosotros Fue declarar ANP Esto que no tiene nada que ver Que lo hayan hecho allá Donde está la reserva Perfecto Pero no ocho kilómetros Viniendo de Playa Bonita Para acá Así que bueno Pisados de todos lados Gracias a ustedes Por ejemplo En este caso Que el único medio De Vierma y Patagones Que se dignó A llamarnos Para saber la realidad Porque lo que se publica No es la realidad Lamentablemente Yo veo las noticias Que se han publicado Y nada No puede ser No puede ser Mi hija Llamando desde Vierma Al cuartel de bomberos Porque sabemos Que la autobomba del Cóndor Es muy chiquita No iba a alcanzar Para el siniestro ¿Viste? Así que ¿Sabes qué? Cuando la atiende Le dice Bueno Dice ya Mandamos un móvil Para allá Pero le pido Por favor Me tenga tanto Del progreso Del evento ¿Escuchaste bien? Entonces que Mi hija de Vierma Tenía que tenerlo Al tanto Al bombero De allá de Vierma De cómo iba esto Si iba para atrás Para adelante Una vergüenza total No dejar Una guardia De ceniza Otra Un desastre Con el viento Que había ¿Viste? E incluso más A lo último Empezó a quemarse Los huyos De los terrenos En contra del viento Increíble Pero bueno Son cosas que vivimos Los que vivimos acá Las vemos todos los días ¿Sabes cuántos incendios Tenemos apagados? Entre dos Tres vecinos A pala nada más Que hacen chispa Los cables de Dersa ¿Viste? Bueno Eso es permanente Pero eso no se ve En ningún lado Reflejado ¿Viste? Lamentablemente No sé Si lo ignoran Lo desconocen Pero Cuando nosotros Le ofrecemos Darle una mano Se borra Bueno Raúl Esa es la realidad De todo lo que pasa acá Bueno Raúl Queremos agradecerle Mucho por estos minutos Por contarnos Lo que Bueno Lo que sucedió Y esta realidad Que viven Hace tanto tiempo Allí ¿Tienen pensado Entre los vecinos Allí Iniciar algún Nuevo pedido O reiterar Digamos Esto que Ya dice Que Como vienen trabajando O solicitando Y pidiendo Hace tanto tiempo Es que es muy simple No No nos atienden Mirá Yo voy Prácticamente Trato de ir Lo menos posible Habiendo Pero una vez Tengo que ir Por medicamentos Y los comestibles Lógicamente ¿Viste? Sí ¿Y sabés cuántas veces He pasado? Yo soy jubilado municipal Yo me jubilé Como delegado Del balneario Condor ¿Y sabés cuántas veces He pasado Por la municipalidad? La gente que está En privada El intendente Me conocen De la época Que yo estuve En la municipalidad ¿Viste? Y pregunté ¿No está el intendente? Cuando estaba Pesate El intendente Y no En este momento No te puedo atender Porque está ocupado Bueno Te dejo el número Llámame Cuando pueda Trato de venir No Te ignoran Te ignoran Hay gente que pidió Por ejemplo Con este desastre Que pasó ahora Viste Aparecen todos Los que vienen Una semana En enero O una semana En febrero Y bueno Es como que ellos Se consideran Que vienen Todo el año Acá Entonces Una vecina Pedía Que la municipalidad Por los servicios Que pagamos Lo que tendría Que hacer Es traer La moto Niveladora Ensanchar Las calles ¿Vos te imaginás Lo que significaría Eso Si un regador ¿Quién vive acá Después de todo el año Tapado en tierra? Y nosotros Al revés Fijate lo que es Yo Le sugerí Digo No La desmalizadora La motoliveladora No Un tractor chiquito Con la desmalizadora Tras que corte Todas las banquinas De las calles Entonces Achicarse el riesgo De que se corra un incendio Un montón de problemas Viste Y no levantás tierra Y no moves el suelo Que es lo peor Que podés hacer En una zona de esta Y es más Nosotras Con mi señora Hace cinco años Que hicimos Empezamos una placita Acá En un espacio verde Cinco años Llevamos Es la primera vez Que recibimos Agua Que juntaron la plata Los vecinos Cien mil pesos Juntaron los vecinos Para que nosotros Pudiéramos seguir regando Porque ya no damos Yo soy jubilado Y no me da para más Viste Pero durante cinco años Llevamos los baldesitos De agua De acá de casa Para mantener Esa placita Y hacemos Toda la plaza Y ahí tenés Dos, cuatro, seis cuadras Son de más de cien metros De los dos lados Con la desmalezadora De mano Con esa cortamos Permanentemente Los yuyos Y vos pasás Cuando En la época Como ahora Que hay mucha humedad Y decís ¿Pero cómo es césped esto? No, no es césped Es de los yuyos cortados Lo hacemos nosotros también Claro Pagando la nasta Nosotros La reparación De la máquina Nosotros Viste Y nadie ve nada Viste Así que Es triste Viste Porque uno pone todo Y deja todo acá Pero no Nada Ni siquiera De venir y preguntarte Estás vivo Nada más Eso ya sería mucho Para mí Viste Bueno Raúl Queremos agradecerle Mucho por estos minutos Y bueno Estaremos obviamente En contacto Para bueno Comunicar Y también Seguir a ver Cómo continúan Las cosas allí El agradecido Los agradecidos Somos nosotros Porque ya te digo Vivimos en total soledad Ahora acá Se junta gente Los abe y domingo Así es lógico Pero después Como que no Estamos permanentemente Solo Así que El agradecido Somos nosotros Y A la disposición De ustedes Para lo que sea Lo que se les ocurra Ya tienen Contacto No tienen más Que llamar Coordinamos una hora Porque nosotros Pasamos más tiempo afuera Viste que Adentro de la casa Salvo cuando empieza A hacer frío Que nos metemos adentro Pero después Estamos más afuera Pero Con una llamada Como hizo hoy Américo Viste Y me dijo Más o menos la hora No hay ningún problema Viste Y si Cualquier gestión Que puedan hacer ustedes Allá en Viedma En nombre nuestro De corazón Que se lo vamos a agradecer De por vida Bueno Muchísimas gracias Y buenas noches Muy buenas noches Para todos Que estén bien Bueno Ahí charlamos Con Raúl Mingo Un vecino De la Lobería Que bueno Nos cuenta Esa es la situación Que viven Hace mucho tiempo Y en este caso Luego de Este complejo incendio Que se dio Allí en Dos Cabañas El sábado Por la noche Bueno Y encontrarse Con un apagón De luz total En el que estaban Sin ayuda Sin poder Ni siquiera La policía Podía comunicarse Con el cóndor O Viedma Así que bueno Una compleja situación La que están denunciando Allí Vecinos Y vecinas De la Lobería Llegó el momento De compartir un corte Y en un ratito Volvemos con el tramo Final del encuentro Informativo